Hechos de violencia se registraron la madrugada de este lunes sobre la calle Sierra Nevada en la colonia Lomas del Mirador Etapa 6 en Trajomulco. Los gritos de una mujer que provenían desde el interior de un domicilio alertaron a los vecinos. Se trataba de una agresión por parte de su expareja sentimental, un hombre de entre 45 y 50 años de edad que le disparó y posteriormente la atacó con arma blanca. De inmediato, uno de los colonos acudió en auxilio de esta mujer de aproximadamente 50 años de edad. Sin embargo, este también resultó lesionado con arma blanca a la altura del abdomen. Momentos después, arribaron al sitio policías del municipio que de inmediato realizaron la búsqueda del agresor. También llegaron al lugar paramédicos de Cruz Verde para valorar a la mujer que presentaba diversas heridas en diferentes partes de su cuerpo y que la trasladaron en estado grave de salud hacia el puesto de socorros más cercano para una mejor valoración. El hombre de aproximadamente 25 años de edad que intentó ayudar a la mujer también fue trasladado por paramédicos en estado de salud regular. Momentos después, los elementos de la policía recibieron información de que el agresor se encontraba dentro de otro domicilio cerca del lugar, por lo que fueron en su búsqueda y finalmente lograron asegurarlo entre gritos de una multitud indignada. Finalmente, se dio mando y conducción al Ministerio Público para que este sujeto responda por los cargos de intento de homicidio y feminicidio. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.